Todos que me lo meten en la universidad Allá, presidente de la monza Gracias por habernos invitado en esta supertracia Ya lo contamos a ustedes Allá, venganos a vos Atenidos a vos ¡Señamos! ¡Señamos los deditos! ¡Azulito! 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 Muchas gracias compadito, muchas gracias por habernos acompañado a este bonito meidón Y sus amigos como siempre, sus amigos de Quiliano, vengan compadre Muchas gracias, no le hicimos adiós y no saludo Con este lecita nos despedimos compadito Vamos y llaman los pájaros azules compadre La batalla de Juanitos y mi vida 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 ¡Gracias!